Pauliño, especialista en callar bocas Que tal amigos, como estáis? Lo primero de todo, feliz navidad, que es 25 de diciembre Aquí se trabaja todos los días, todos los días Se hace vídeo, sea 25 de diciembre, sea cuando sea Hay gente que los deja grabados, pero no Yo, hoy 25 de diciembre, lo estoy haciendo Y mientras estaba comiendo polvorones Me apetecía analizar, me ha unido la cabeza Digo, Pauliño, madre mía, lo que ha cambiado su situación Desde que llegó al Barcelona en agosto Hace pues menos de 6 meses Hasta ahora, ¿no? Ha cambiado totalmente Lo que todos pensábamos sobre él La verdad que cuando llegó, pues la gente dudaba mucho de él Si era un jugador que pudiera hacerlo bien el Barcelona Y madre mía, ahora que a ver quién se atreve A dudar de Pauliño, costó 40 millones de euros Pero la verdad que es hasta barato Se hablaba mucho de que su pasado en Polonia, en Lituania En Inglaterra lo hizo muy mal, que se tuvo que ir a China Porque no daba el nivel, pero luego el Barcelona Lo ha hecho francamente bien, y por eso quería analizar En este vídeo con vosotros la evolución de Pauliño Desde que llegó en el mes de agosto al Barcelona Hasta ahora, después del gran clásico Que hizo el otro día, y de lo bien que lo ha hecho Pues a lo largo de todos estos meses Pero antes de ponerme con ello, tengo que pedir que te suscribas al canal Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y recordarte que mis redes sociales son Arroba David Barbajeras, por si te quieres pasar Eres bienvenido Pauliño ha demostrado que es un jugón, a ver quién se atreve ahora A dudar de su fichaje Ya que llegó este verano al Barcelona, procedente del Guanzú El grande chino, por 40 millones de euros Centrocampista, jugador de 29 años Que la gente se preguntaba Qué hacía el Barcelona fichándole a él Parecía un capricho de Robert Fernández Nadie entendía por qué el Barça necesitaba a este jugador Un jugador, pues eso, que venía para reforzar El centro del campo La gente se extrañó porque el Barça quería ver a ti Y de repente apareció con Pauliño Y encima fue el primer fichaje tras la salida de Neymar Todos criticaron ese fichaje Yo, entre ellos, critiqué sobre todo Que eso, que fuera el primer fichaje que se hizo después De la salida de Neymar, porque era un jugador que no venía a tapar ese hueco de Neymar Y que a la afición, pues no le iba a ilusionar para nada Y así fue Llegó, pasó inadvertido en su presentación La gente no entendía este fichaje Y por supuesto, todo el mundo pensaba que iba a ser un fracaso en el Barça Pero ya después de casi llegar al ecuador de la competición Estamos viendo como no Como está siendo un jugador diferente Un jugador que está aportando muchas cosas al Barcelona Ya fue Messi el que le dijo que viniera al Barça No sé si os acordáis que el 10 de junio iba un partido entre Brasil y Argentina Que Messi se enfrentó a Paulinho Y mi información de ese partido Es que Messi fue el que empezó a trabajar en ese fichaje de Paulinho Diciéndole en ese partido ¿Nos vamos para Barcelona o qué? Así que parece que Messi, pues en tono de cachondeo Se ganó un poquito ahí la complicidad de Paulinho Y fue una de las personas más importantes a la hora de que Paulinho llegara al Barcelona Es cierto que Neymar también estaba en el Barça por aquel entonces Y se hablaba de que Neymar se iba a traer a Coutinho y a Paulinho al Barcelona Finalmente fue Neymar el que se fue Pero Paulinho llegó igualmente al Barça por 40 millones de euros Y se ha convertido en un jugador fundamental para Ernesto Valverde Desde el principio Paulinho dijo que él iba a hacer su fútbol Y que iba a demostrar que valía 40 millones de euros sobre el terreno de juego Al igual que Ernesto Valverde Que decía que Paulinho iba a aportar al Barcelona algo que no tenía Que era ese músculo y esa fuerza Lo que nadie esperaba es que Paulinho jugara tan arriba Estamos viendo como Paulinho está jugando prácticamente como enganche A veces cae en la banda derecha Llega en segunda línea De una manera que las defensas rivales no saben leerle Es decir, la defensa rival es el otro día el Real Madrid No sabía por dónde aparecía Paulinho Llegaba en segunda línea y de repente se metía Sobre todo por ese franco derecho Y nadie le conseguía parar Es cierto que al principio hacía más labores defensivas Pero ya parece que Ernesto Valverde se lo quiere al Paulinho delantero Al Paulinho que ataca La verdad que está siendo un gran recurso para el Barcelona Que viene el cierto que Paulinho no tiene ese ADN Barça Que se le pide a los jugadores Un jugador tocón, que mueva bien la pelota No es que sea muy fluido en cuanto a la circulación de balón Pero lo compensa con esa verticalidad Y con esa capacidad goleadora De momento iba ya a 6 goles esta temporada Tercer máximo goleador del Barça esta temporada Y lo está haciendo francamente bien Paulinho Uno de los grandes éxitos del Barça de Ernesto Valverde Un jugador que nadie esperaba Y que finalmente ha sido un gran recurso para el Barça A pesar de no tener ADN Barça Como hemos comentado No tienes por qué ser un jugador estilo Barça Para funcionar en el Barça Y menos con Ernesto Valverde La verdad que Valverde Ha sacado lo mejor de Paulinho Sabía muy bien cómo era Paulinho Es decir, está clarísimo Que Ernesto Valverde no fichó a Paulinho a ciegas Le conocía a la perfección Y se ha visto de sobra sobre el terreno de juego Que Paulinho Son de los mejores jugadores En este Barça de Ernesto Valverde Así que ese es mi análisis de Paulinho Y de su gran capacidad Para tapar bocas a uno o si otro La verdad que se ha salido el jugador brasileño En este Barça Y ahora a ver quién se atreve a discutir Que costará 40 millones de euros Y ahora te quiero preguntar A ti qué te parecen estos meses de Paulinho En el Barça Qué te parece como futbolista Pues déjalo abajo en los comentarios Dale me gusta a mí si te ha gustado Y suscríbete para que no te pierdas Ninguno de los vídeos que vamos subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!